Hola amigos, comiendo... Desde hace ya algún tiempo, los niños del Colegio Público Félix Rodríguez de la Fuente de los Palacios y Villafranca vienen realizando programas de radio en los estudios de Radio Unión de los Palacios, emisora municipal que cada año colabora con este centro educativo. Con el fin de implicar al mayor número de pequeños en esta experiencia y motivar al resto del alumnado, este año se están llevando a cabo en el propio colegio, utilizando para ello el equipo de megafonía del centro. Comienza la radio en la escuela. Buenos días a los que nos escucháis en directo. Y hola a todos los que hacéis en diferido a través de la web de nuestro colegio. Comenzamos nuestro programa de radio. A partir de este momento, los niños y niñas del Colegio Público Félix Rodríguez de la Fuente vamos a realizar nuestro programa a través de la megafonía del colegio. A partir de este momento, vamos a invitar a unos niños de primaria para leer un poema, proponer una adivinanza, recitar un trabalenguas, o cantar una canción. Aquí tenemos ya a los niños y niñas poetas de hoy. Aquí tenemos a nuestro primer participante. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alicia. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve años. ¿En qué curso estás? Estoy en cuarto de primaria. ¿El poema o lo que vas a recitar se llama? Cuento viejo. Bueno, pues ya puedes empezar. Quiero contarte un cuento viejo. Desde la luna salta un conejo. Atendiendo a las indicaciones de la Consejería de Educación sobre promoción y mejora de la expresión oral y como base para el fomento y motivación de la lectura, se propuso hace algunos años desde el centro una actividad de eficacia lectora a través de la radio escolar, dando la oportunidad de participar en ella a niños de tercero y cuarto de primaria. De esta manera, la parte escolar, la que se lleva a cabo en las aulas en horario de clase, es dirigida por las tutoras María Saavedra y Conchi Jiménez. Esta experiencia se lleva a cabo cada jueves entre las 12 y las 12 y media de la mañana, con un resultado muy satisfactorio por parte del profesorado, que por lo ya visto, piensa que la radio escolar produce gran satisfacción tanto en el alumnado como en sus familias. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paco, Lievana García. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve años. ¿En qué curso estás? Estoy en tercero de primaria. ¿El poema o lo que vas a recitar se llama? Sí, mi poema se llama Canción del Pirata. Bueno, pues ya puedes empezar. Para hacer posible esta radio escolar, el proyecto cuenta con la implicación y el compromiso del maestro jubilado y abuelo del colegio Manuel Moreno, del director del centro Manolo Deco, además de con la colaboración de Radio Televisión Los Palacios. Este año también se suma un nuevo aliciente. Y es que el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente va a participar tanto en el concurso de radio Poscas Escolares de Radio Nacional de España, como en los premios al reconocimiento de centros públicos con buenas prácticas para el fomento de la lectura y la biblioteca, convocado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Y al final, nuestra despedida. Bueno, amigos, esperamos que os haya gustado nuestro programa. Ya sabéis que con la misma ilusión os esperamos en la radio en la escuela. Los jueves de 12 a 12 y media de la mañana a través de la megafonía de nuestro colegio. Esperamos que no faltéis a la cita. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.